¿Les gustó? Sí, nada bueno, gracias. Qué bueno porque la vamos a volver a tocar, porque solo traíamos tres canciones practicadas. Entonces vamos a volver a tocar el show. No, la siguiente canción es una canción bastante romántica. A nosotros nos gusta esto del tema del romanticismo y cosas así. No, 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 no. También robamos. En una de nuestras expediciones hacia el norte, la escuchamos. Realmente nosotros escuchamos los rumores de que querían cantarle todo el rollo, pero intentamos ganarles a la hora de montarla. La hicimos nuestra, en pocas palabras. Con mucho cariño para hermanos de la Estadentina Ingeniería, con ustedes, la dueña de mis amores. Bueno, la con ustedes, la dueña de mis amores. Bueno, nos acaban de decir que es su aniversario, entonces vamos a cambiar de repertorio. Con ustedes... Hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí y con este nos despedimos. Muchas gracias, público bonito y público. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuándo nos quedamos? Ah, entonces todavía no. Hoy estoy aquí. Con ustedes, hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí. Mañana y con este nos despedimos. Hasta mañana te encontraré. Hoy estoy aquí. Cuando te encontraré. Con el paso a la mañana. ¿Dónde te encontraré? ¡Cártica recibida! Pero a mi persona ya la tendrás. Pero a mi persona ya la tendrás. hoy estoy aquí. A ganarme hoy, a la prisión, soldado seré, dame tu bendición. A ganarme hoy, a la prisión, soldado seré, dame tu bendición. ¡Garruz la recibirá! Pero a mi persona nunca la tendrá. Pero a mi persona nunca la tendrá. A ganarme hoy, a la prisión, soldado seré, dame tu bendición. A ganarme hoy, a la prisión, soldado seré, dame tu bendición. ¡Garruz! 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 Hola, muy buenas tardes. ¡Garruz! 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 ¡Garruz!